Antonio, estamos en fin de año y no se piensa tanto en la escuela, o se piensa en la escuela, en el colegio, para ir terminando, ¿no? Un año agobiante en todo sentido para las familias, bueno, basta de escuela, que vayan terminando, que terminen bien los chicos, que no se hacen materia. Pensamos en el colegio el año que viene, pero ojo, ¿pensamos en el colegio para el año que viene? ¿O empezamos a pensar ahora, dándole prioridad a nuestro bolsillo? ¿Por qué digo esto? Porque muchas familias ya han adoptado la política de pensar en el uniforme ahora, y no solamente pensar, sino comprarlo, el uniforme ahora. ¿Por qué? Y porque no sabemos lo que va a pasar en febrero y marzo, y porque además miles de personas salen a comprar uniformes en febrero y marzo, y ahí se arman colas, los precios se van en las nubes, ahora no tanto. ¿O no, Gustavo? Gracias por recibirnos en tu local aquí en la calle Avellaneda. Ahora es el momento. Sí, 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 este es el mejor momento de compra, más que nada pensando en evitar filas, en ahorrar, porque, bueno, los precios van variando a medida que todo va variando, y bueno, es una forma de ganarle a la inflación. Pero no hay duda que ahora, Antonio, van a estar más baratos que en febrero, eso seguro. Bueno, es un contexto, no es que uno, por ser de uniformes, elige aumentar, sino que uno lo que intenta siempre es absorber, y es un momento en el que hay promociones en uniformes, pensando casualmente en la renovación de stock. Bueno, vamos a ir viendo, Antonio, si les parece, mientras hablamos con Gustavo y con Mara, que nos han recibido acá, vamos hablando de precios, porque aquí es lo importante. Si ahora queremos comprar, ¿qué precios tenemos? Sí, perdóname, Gabriel, ¿son fabricantes? Son fabricantes. Sí, 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 nosotros los fabricamos, fabricamos uniformes colegiales para empresas, hacemos todo tipo de indumentaria personalizada. Y, por ejemplo, todo lo que es uniformes de colegio, ¿vos ya tenés toda la fabricación hecha o la vas a hacer durante el verano? Bueno, nosotros trabajamos uniformes durante todo el año y vamos reponiendo a medida que los stocks van variando. Hay producciones que están en camino de hace varios meses, pensando en la reposición futura, y ahora es cuando más énfasis se hace, porque, bueno, al atender uniformes para empresas también, uno va alternando. Yo te hago una pregunta, este es el local que empieza con la letra A, muy conocido, muy conocido, digo, vos, si yo te llevo la ropa de mi nene, ¿no? Y te digo, ¿me podés copiar este modelo? Porque en la escuela me sale 30.000 y acá me va a salir la mitad, ¿se puede? Siempre pidiendo aprobación con los colegios, vamos coordinando y la idea es que sí. Claro, porque sí, porque pagas la mitad. Ah, pero tienen que pedir aprobación con el colegio. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿cómo no te apruebas? Yo he comprado ahí para mí. No, 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 no lo sé, yo he comprado ahí para mi hijo, conozco el lugar. ¿Qué? Sí, sí, hay colegios que hemos empezado a trabajarlos a pedido de padres que nos han presentado frente a la institución y presentamos muestras, los colegios nos dieron el ok y lo hemos comercializado. ¿Qué valor uniforme? Sí, luego, ¿se hicieron oficiales o no? ¿Qué cuesta un uniforme hoy? Mirá, depende el artista... A ver, empecemos por gimnasia. Bueno, depende un poquito la variedad que tenga ese colegio, pero, por ejemplo, si tiene un conjunto deportivo, una pollera, un delantal, una remera y una chomba, yo estuve así sacando costos a grosso modo, 25.000 pesos. Entre 20.000 y 30.000 pesos se puede resolver todo el uniforme. Todo. Eso, conjunto y equipo de gimnasia, todo junto. Sí, sí, y un delantal, a ver, por ejemplo, sería... Sí, pero para, a ver, conjunto de deportes, remera, tenés que tener más de una. Sí, sí. El tema de la... Dos chomas, tenés que tener más de una. Tenés camisa. Pantalón. E hijos, muchas veces, tenés más de uno. Tenés dos porque empiezan a jugar y se les rompen. Hay uniformes. Hay uniformes. Hay uniformes. Luego los chicos rompen todos. Claro, por eso tenés que tener dos. Sí. Pitucones. Pitucones, sí. Igual rompen los pitucones. Ahí estamos viendo que es una pollera. Pollera, chomba, pantalón de gimnasia. Nuestra política... Para un chico de qué edad es eso. Nuestra política de venta, en realidad. Yo... O sea, acá las muestras son chiquitas, pero nosotros calculamos para tercer, cuarto grado, ahora cuando sacamos el costo. ¿Y tienen disponibilidad de cuotas? Igual, lo que te iba a decir... Bueno, en realidad, estos precios que te digo, igual te dije amplio, entre 20 y 30.000 pesos, depende de lo que se elija, pero son precios... En un pago, o en efectivo, o débito. Yo te quería preguntar, ¿cuánto estaba más o menos en febrero, que fue la previa del año escolar, del ciclo lectivo? Y esto mismo, quizás estabas hablando de 15.000, una cosa así. Y hay 30. Y ahora en 25. Claro. Más o menos. No, no, lógico. Más o menos debe ser algo así. Claro, pasa que con un 100% de inflación en el año, de acá a febrero... Y vas a estar en 40.000 seguro. Claro. En febrero vas a estar en 40.000 seguro. Sí, yo creo que tiende a subir, porque uno también va actualizando el costo a medida que va haciendo las reposiciones. Claro. Uno se va dando cuenta de todo lo que aumenta cuando lo tiene que hacer. Y uno se va a ir absorbiendo la mayor cantidad posible. No escuchamos la pregunta, perdón. No, teniendo en cuenta la inflación con indumentaria en todo el país, casi todos los meses fue de los rubros más altos, ¿telas e hilo les aumentó mucho? Muchísimo, muchísimo. Una empresa en septiembre, sin previo aviso y todo, aumentó un 35%. En un mes. Pero de un día para el otro, o sea, de un viernes para un lunes, la lista nueva era 35%. Y no podés, si es toquearte de mercadería, digo, pero no podés generar mucho volumen, digamos, de ropa, porque los colegios muchas veces van cambiando parte, ¿no?, de los modelos que hacen. Entonces te complican la vida. Claro, claro. O sea, uno no lo puede hacer infinito, digamos. Uno calcula a Prox por la experiencia, que son muchos años que tenemos, calcula más o menos un consumo y hace un poquito de más como para tener siempre disponibilidad. A veces la invocamos, a veces fallamos, pero bueno, tratamos. ¿Tenés mucha ropa guardada que te quedó sin poder vender de colegios que cambiaron colores o formatos de la ropa? Ha ocurrido, ha ocurrido, la verdad que sí. Pero bueno, uno sigue para adelante y siempre el foco está puesto en la continuidad. Si cambian el uniforme y lo siguen haciendo con nosotros, bueno, uno más o menos intenta darle continuidad a eso. Igual en época de crisis también los colegios tienen que mirar un poco eso. Cambiar el diseño o los colores, digamos, no sería la época esta la más adecuada, ¿no? A veces te dan opción de que por un año, entonces hacemos promociones por el uniforme viejo para el primer año y después les dan un año a ellos para reponer el uniforme. Entonces, en ese caso, nos beneficiamos todos. ¿Por qué un pantalón de gabardín en la escuela sale 50.000 pesos? Estoy diciendo Neronía, ¿no? Pero sale muy caro y cuando vas a un local de estos, el mismo pantalón te sale menos de la mitad. ¿Por qué la escuela termina lucrando, sacándole tanta diferencia a lo que inclusive vos tenés como local de venta? Mirá, nosotros vendemos, fabricamos mucho por mayor y tenemos clientes a lo largo del país, lo cual hay variedad. Depende mucho del criterio del colegio. Hay colegios que no lucran y hay colegios que sí. También hay comercios a los que les vendemos que tienen más margen o menos margen, depende del criterio comercial. Quizás un colegio que está más metido en la capital federal, que tiene competencia y todo, decide mantener unos precios ganándolo justo, como para absorber los gastos administrativos que le puedan llevar o así, y otros que quizás deciden hacer del uniforme un negocio. Sabes que en el medio... Pero bueno, nosotros siempre tratamos de... En el medio de ustedes y la escuela ahora está el chat de padres, donde se vende toda la ropa usada. ¿No? Que venden toda la ropa usada, obviamente ropa que está apta para que los chicos puedan usar, en condiciones, pero es un mercado, te digo, que maneja muy buenos precios y te digo, cualquier escuela, ¿eh? Van ahí primero y después empiezan a buscar precios. ¿Qué vale un blazer? Bueno, la clave es hacer el producto de buena calidad para que se pueda... ¿Un card, digamos? Ahora sí usan los cards. ¿El suéter? ¿El suéter? ¿El suéter? ¿El suéter? ¿Hay blazer sin? Sí, sí. Sí, creo que estaba... ¿Se usa? ¿Un blazer? Pregunta Antonio. ¿Un blazer? La realidad es que en los colegios está en desuso el blazer. No, pero yo tengo, no, no, yo tengo. Muy poco. No, vos hablás de suéter, vos hablás de suéter, no de blazer. Chicos, mis hijos usaban blazer. Ah, un suéter. Yo de chico usaba blazer. ¿Qué es la diferencia? Perdón, perdón la ignorancia. ¿Cuál es la diferencia entre un suéter y un blazer? Un saco. No, el blazer es el saco. El saco, decí vos, perdón. No, tenés razón, no. ¿Cuál es la prenda que más se demanda? La campera es lo mismo. Este sería un suéter. Ese es el suéter que saca todo. Sí, tenés razón. Ese sería un suéter, que es tejido. ¿Cuánto sale ese suéter? El blazer es como un saco de vestido, de paño. Está bien, está bien. Yo no explico. No usas campera. ¿Cuánto vale una campera? De este estilo, así. Así sería, ¿no? Así, de este estilo. Bueno, esto es un saco, ¿no? Más que nada. Pero sería más parecido a un saco, ¿no? Sería similar a esto. Sería un blazer, ¿no? ¿Debo bien? Sí, sí, sí. Lo sacaron. O sea, la realidad es que la mayoría de los colegios... ¿Cuánto vale una campera? Porque en el blazer tenés campera. ¿Cuánto vale una campera? No, cinco. Sí, 30, 40. Una campera para el cole, por ejemplo... A ver, nosotros tenemos la opción de que vos compres a precio por mayor, llevando varias camperas, y la pagás alrededor de 7.000 pesos, una cosa así, y por menor... ¿Y cuántas tenés que comprar? Alrededor de 8.000, 9.000, depende de los talles. Si compras a por mayor, ¿cuántas? Bueno, depende del modelo, pero, por ejemplo, con tres unidades del mismo artículo, te llevas precio por mayor. O sea, no es muy imposible. Se agrupan tres familias o... Claro, muchas veces lo que hacen es agruparse entre los padres y comprar entre todos. Entonces logran un precio más económico. Claro, vayan con tiempo, hay mucha demanda. Lo que pasa es que de acá, si vos lo dejás para febrero, debes estar arriba del 20% mínimo, más mínimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, muchas gracias también. Muy interesante.